Música Parte indispensable en la alimentación de las aves de corral es la suplementación vitamínica cuya deficiencia puede desencadenar consecuencias negativas en la salud de los animales, afectando directamente el crecimiento y los índices productivos del galpón. De ahí la importancia de incluir en el esquema nutricional establecido para las aves raciones o productos ricos en vitaminas. Sin embargo, además de prevenir enfermedades y falencias en el organismo de los ejemplares, la vitaminización oportuna también optimiza la salud intestinal. Las vitaminas implementadas en las aves son muy importantes ya que ellas presentan un gasto proteico y un gasto de calcio y fósforo. Entonces hay que suplementar con vitaminas para ayudar al sistema digestivo de estas aves y fortalecer su sistema inmunitario y su sistema endocrino. Las vitaminas ayudan a que las velocidades intestinales y las bacterias del sistema digestivo se enriquezcan y sean más fuertes en contra de los patógenos o ciertas enfermedades que afecten el sistema digestivo. La suplementación vitamínica contribuye a la diversidad de la microflora intestinal de las aves, cuya importancia radica en el aumento de las defensas de las mismas y prevención de patologías que afectan directamente la productividad y estado sanitario de la granja vícola. Pues si un ejemplar posee alguna infección o inflamación intestinal, su apetito se verá reducido, su condición corporal disminuye y asimismo su rendimiento será deficiente. Esto es muy importante porque si no le colaboramos al ave con vitaminas, si no le suplementamos estas vitaminas, entonces la producción se va a decaer y lo importante es mantener una línea de producción óptima. Muy importante la digestión porque si el ave deja de consumir su alimento normalmente, pues su postura se va a disminuir y su sistema endocrino se va a ver afectado. Entonces va a disminuir su crecimiento, va a bajar de peso y pues por ende va a disminuir la producción. La vitaminización de las aves se puede llevar a cabo por medio del suministro de alimentos como el aceite de hígado de bacalao, melaza de azúcar o el salvado junto con el concentrado o utilizando sustancias solubles en el agua. Sin embargo usted debe observar las necesidades de los animales de su galpón y de acuerdo con esto suministrar las vitaminas requeridas. A continuación mencionamos algunas de las más importantes. La vitamina A es indispensable para el crecimiento y la prevención de infecciones. La vitamina B contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso. La vitamina B1 mantiene estables los niveles de azúcar en la sangre. La vitamina B6 regula el metabolismo y la actividad del hígado. Otras sustancias importantes son el ácido pantoténico, la vitamina PP, vitamina H, ácido fólico y vitaminas E y B12. Las vitaminas generalmente en las aves por mayor manejo se aplican en el agua, entonces la dosis esencial para todas las aves, entonces en un tanque de 200 litros se le echa un tarrito de 50 ml de vitamina. La coxidiosis aviar es una de las infecciones intestinales de mayor afectación económica en una granja avícola que puede ser controlada o prevenida por medio de la vitaminización, más exactamente con la implementación de las vitaminas A y E como suplemento nutricional en conjunto con un plan vacunal completo. Tenga en cuenta que el establecimiento de la suplementación vitamínica debe estar asesorado por un médico veterinario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!